y pues demos provecho a este taller de la tarde de hoy de nuestro jueves emocional que se llama el cuerpo grita lo que la boca calla, entonces para este taller nos acompaña nuestra profesional Angélica Páez, ella es psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo formadora experta en resiliencia organizacional certificada en herramientas digitales para aprendizaje de adultos entonces pues bienvenida Gina, esperamos que todos nuestros asistentes pues tengan provecho de este taller y pues cualquier inquietud no la vayan haciendo saber a través del chat recuerden que al finalizar nuestra sesión pues siempre sacamos un espacio para resolver sus inquietudes por aquí nos dice Juliana un poco nerviosa si yo estaba en pleno taller al mediodía cuando empezó a temblar entonces si salí súper rápido no me despedí muy bien pero pues de verdad que es importante tener como todas las medidas evacuar intentar mantener la calma en este tipo de situaciones que que pues nos nos ponen un poco nervioso a todos entonces pues de verdad espero que todos estén bien sus familias y pues sin más preámbulo Angélica bienvenida el espacio es tuyo cuéntanos hola muy buenas noches para todos y bueno lo mejor del día es dar gracias que estamos bien que estamos en casa con nuestros seres queridos y bueno es una una situación que también nos lleva a la reflexión y también a tomar esas medidas que Amy nos decía para nuestra seguridad y para la de nuestras familias ¿sí? bueno hoy vamos a tener un tema bien bonito que se llama el cuerpo grita lo que la boca calla ¿sí? y creo que esto ya lo hemos escuchado en algunos momentos en los que nos dicen esa enfermedad de pronto se relacionó con este evento o se detonó por esta situación ¿cierto? y ahí es donde realmente entramos a corroborar a través de este ejercicio que las enfermedades tienen mucho que ver con lo que nos está ocurriendo a nosotros en nuestro día a día yo voy a compartirles por acá mi pantalla para que podamos ver un poquito pues como conocer un poco el tema pero antes me gustaría que ustedes me escribieran en el chat así como nos están saludando Víctor, Blanca, Valeria Luis Fernando todos ustedes quiero que escriban cómo se sienten en este momento si se sienten tranquilos si están preocupados si se sienten un poquito acelerados o si todavía tienen esos nervios que estaban sintiendo desde el mediodía que puede pasar si de pronto están percibiendo alguna sensación de mareo quiero que seamos conscientes de cómo nos sentimos en este momento ¿sí? y vayamos pensando qué situaciones personales o o o que en este momento a nivel de salud cómo me encuentro también entonces si tengo una dolencia física en algunas en alguna parte del cuerpo quiero que lo tengan ahí presente porque en un rato lo vamos a mirar y vamos a identificar qué nos está diciendo exactamente el cuerpo con ese dolor de cabeza con ese dolor de hombros con un problema digestivo que tenemos de pronto con una masita o un tumor en alguna zona específica del cuerpo entonces vamos a identificar la zona en la cual nosotros estamos percibiendo dolor o dolencia o enfermedad ¿listo? entonces a ver un segundo yo comparto mi pantalla por aquí Angélica nos dicen me siento tranquila Luz Marina dice yo me siento aún mareada Johanna Campos dice revisando varias dolencias de mi cuerpo rodillas y hombros muchos nos dicen que relajados que están tranquilos ok muy bien o sea estamos en una muy buena tónica en este momento y mira Jairo Correa nos dice ya pasé el susto estoy pintando un cuadro que bonito Jairo ahí estás manifestando esas emociones también que de pronto has tenido en el día a día y en la semana y eso es un excelente al incidente te lo digo que sí bueno entonces aquí tenemos este osito tan tierno que nos habla que el cuerpo grita lo que la boca calla y realmente es que nuestro cuerpo graba ciertas situaciones en nuestro día a día y en nuestro caminar por la vida que a veces no la sabemos socializar manifestar proyectar pero el cuerpo no se queda con nada y lo saca como una enfermedad sí eso es lo que realmente ocurre entonces cuando yo les preguntaba por qué emociones estaban percibiendo en ese momento es muy importante que todos nos hagamos autoevaluaciones o auditorías diarias entonces podamos decir hoy he tenido un día en el que he estado muy mal geniada he estado muy angustiada o he subido un día en que he estado estresada y he estado estresada por X o Y situaciones y lo voy diciendo porque cuando yo me quedo con esas emociones adentro obviamente ahí es donde va a empezar la enfermedad a veces tenemos rencores tenemos dolencias tenemos situaciones que a veces no podemos manejar con los otros cuando yo no puedo expresarlo por ejemplo a veces tenemos problemas con el jefe y quién le va a decir al jefe de pronto que se siente incómodo porque sabe que él de pronto va a reaccionar de una forma inadecuada si yo no se lo puedo decir puedo poner un butaco en mi casa y coger y decirle a la persona así como en mi mente pues imaginándolo mire me siento así cuando usted me habla siento esto percibo esto esto y esto ok porque es la forma que nosotros tenemos para sacar entonces ser consciente de las emociones lo que hace es permitirme deshacerme de esas situaciones y después con el tiempo que estas no se vayan a convertir en un problema ¿sí? hay una práctica que en los últimos años se ha empezado a realizar creo que la persona más experta en Colombia es una doctora una doctora pedido Lasprilla ¿sí? creo que es la persona más experta de este tema de Diosanación emocional aquí en Colombia y obviamente ha estudiado con personas importantes que también vienen trabajando del tema la Diosanación emocional es como una propuesta ¿sí? que le permite a las personas empezar a revisar sus emociones ¿ok? para empezarse a sanar entonces esta persona esta profesional de Lasprilla ella empezó a padecer unas enfermedades muy fuertes y a través de la biosanación empezó a ver cómo se curaba y entonces así como ella tenemos millones de personas y de casos en los cuales identificamos que muchas de las enfermedades obedecen a situaciones que se están relacionando con las emociones entonces cuando alguien nos dice ve no le guardes rencor a esa persona déjalo fluir en ese momento de pronto se estaba sintiendo de esa manera hagámosle caso ¿sí? porque lo que está previniendo es en nosotros una enfermedad y nuestro cuerpo nos lo empieza a mostrar lentamente pero nos lo empieza a mostrar entonces empezamos con un dolor leve con un malestar pequeñito ¿cierto? y él nos está indicando que es que algo está pasando hoy como ustedes van a estar en este taller vamos a ver algunas partes del cuerpo que nos indica que está pasando alguna situación referente a ciertos temas entonces cuando se empiecen a manifestar vamos a atenderlos y si lo podemos prevenir de antes mucho mejor ¿sí? entonces el primer o el principal mecanismo de la biosexenación emocional es que revisar mi emoción saber qué está pasando conmigo qué situación estoy viviendo y empezar a tramitarla con mucho amor y con mucho cariño y con programación eso no quiere decir ojo y quiero que quede súper claro hoy eso no quiere decir que solamente con mi usanación voy a atender lo que me está pasando hace parte de todos los tratamientos que existen siempre siempre es importante que tengamos presente que tenemos que ir de la mano de nuestros médicos de nuestros psiquiatras de nuestros psicólogos porque ellos también son profesionales de la salud que hacen un aporte mejor dicho yo creo que vital en cada uno de nosotros entonces es como ir de la mano tomar el tratamiento pero también ser muy responsables con el seguimiento con nuestros doctores muy bien entonces ¿qué tenemos? estas emociones que están por aquí muy bien que el enfado que la tristeza todas ese tipo de sanación de emociones cuando nosotros hablamos de biosanación lo que hace el terapeuta es acompañarnos a que nosotros empecemos a soltar ese tipo de situaciones ¿cierto? entonces si yo me siento nervioso por algo entonces lo que hace el biosanador es acompañarnos en el proceso para que el cuerpo vaya sanando ¿cierto? muy bien entonces yo quiero que abran todos sus corazones sus mentes porque esto es algo nuevo que es importante empezar a revisar y empezar a hacer una transformación y para eso es necesario conectar con lo que yo estoy sintiendo y con lo que estoy viviendo ¿cierto? muy bien entonces cuando nosotros aprendemos a escuchar nuestro cuerpo que es a tener conciencia y tener conciencia es esto a mí todas las semanas me da dolor de cabeza a mí todas las semanas me está doliendo el estómago yo llevo muchos días con un dolor de espalda que no se me quita yo llevo semanas con un dolor en la pierna eso es hacer conciencia de que algo en mí no está funcionando como yo como debería ser muy bien entonces al darme cuenta y al no dejar pasar ahí si me duele la pierna pero no le presto atención al darme cuenta y no dejarlo pasar muy bien en ese momento estoy siendo consciente de que algo está pasando por ejemplo acá me están diciendo en el chat tengo una aneurisma es una inflamación y un dolor en las piernas tengo un fuerte dolor de cabeza tengo problemas de gastritis y de colon estoy triste porque tengo dolencias en mi cuerpo especialmente en el brazo derecho hago actividades perfecto muy bien miren que ya estamos siendo conscientes de eso que es lo que pasa y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar este tema de la biosanación muy bien bueno vamos a seguir viendo entonces cuando nosotros empezamos a hacer ese análisis de lo que nos está pasando y estamos haciéndonos conscientes también de esas dolencias que tenemos yo también quisiera invitarlos a que hagamos como en retrospectiva un análisis de cómo fue nuestra infancia de qué pasó en la infancia ¿sí? y si pasaron cosas en la infancia lo evoquemos así sea solitos ¿sí? lo evoquemos y tomemos la decisión de sanarlo es decir me pasó lo acepto me ha dolido mucho pero lo voy a soltar porque ya no necesito esto pero es hacer la retrospectiva y darnos cuenta si pasó algo si en mi adolescencia me sentí rechazado me sentí frustrado si de pronto tuve algún episodio de violencia física sexual ¿ok? es como empezar a comprender que fue una situación que viví pero tengo que empezar a soltarla si de pronto no estuve cerca de mis padres si sentí que tuve una vida muy dura todas esas cosas es como empezar a sacarlas ¿cómo es mi relación con mi pareja? hacer una revisión y si también estoy escapando de esas situaciones con temas como las adicciones o con el consumo de alcohol o con la ludopatía o cerrándome ante los demás ¿cierto? es importante concientizarnos de eso entonces me voy a devolver por aquí soy consciente de mis emociones diarias y hago retrospectiva de lo que pasó en mi vida ¿sí? las traigo al presente si las tengo que llorar las lloro pero las saco y dejo de sentirme de esa forma que es que no lo puedo olvidar Angélica olvídalo olvídalo porque es que tu cuerpo lo va a sacar como una enfermedad y revísalo perdona y suelta ¿ok? porque si no pues la afectada vas a ser tú todas esas situaciones de nuestro día a día van teniendo como una conexión con nuestro cerebro entonces con el paso del tiempo se manifiestan en la enfermedad como les decía ya yo y si no somos conscientes de lo que ha pasado en nuestro caminar tampoco vamos a ser conscientes de esas alertas que nos está enviando el cuerpo porque cuando me duele la uñita del dedo es porque ya me está mandando señales ¿sí? entonces tenemos que buscarle el significado y tenemos que tratar de ir resolviéndolas ¿muy bien? porque todo eso se guarda en una cajita que nosotros tenemos que se llama el inconsciente ¿ok? creemos que no están pero sí están temas que repetimos constantemente nos duelen temas que repetimos constantemente no han sido superados si yo todavía después de 7 años o 15 años o 20 años de separada todavía hablo de la separación me duele ¿sí? si yo después de 30 años 40 años estoy todavía hablando de un duelo de una pérdida de un ser querido muy constantemente quiere decir que no está superado tengo que tramitar ¿sí? entonces realmente tenemos que hacer un proceso por acá Ruth dice hace una pregunta que me parece maravillosa ella dice ¿cómo soltar doctora? porque es que suena fácil pero a la hora del tema imagino que no es tan fácil claro que sí a veces debemos comprender que necesitamos psicoterapia aquí tenemos compensar en nuestro plan complementario tenemos psicólogos psiquiatras psicoorientadores porque es que a veces el ejercicio no lo podemos hacer solos pero también es importante sentarnos evocar todo lo que sentimos o manifestar todo lo que sentimos de esa situación y tomar la decisión de perdonar expresándolo perdono esta situación me ha dolido y me dolerá pues porque puede que te siga doliendo pero quiero que te vayas porque no voy a hacer nada con esta emoción que estoy sintiendo porque con el rencor no voy a solucionar nada así que voy a pasar mi hoja y voy a empezar a vivir mi vida y a caminar en la vida sin eso que me está pesando tanto lo tuve que vivir me ha dolido pero lo suelto y es como empezar a trabajarlo ¿sí? los apegos por ahí nos hablan de los apegos muy bien bueno listo ¿qué más tenemos por acá? muy bien vamos a a revisar por aquí ¿cuál es la relación con el del cuerpo con las emociones? entonces bueno cuando no expresamos hay una acumulación de ese sentimiento adentro que es lo que detona la enfermedad ¿sí? las emociones tienen una función biológica que es como de adaptarnos a un lugar o de evitar que nos ocurra algo ¿cierto? ellas son mensajeras y como son mensajeras tenemos que prestarle atención ¿ok? y a veces esos patrones emocionales vienen heredados entonces nosotros decimos y es que yo soy bien mal geniado ¿sí? pero resulta que es que eso viene de mi clan eso viene de mi familia todos eran mal geniados todos son mal geniados y cuando nosotros vivimos esa emoción eso no es tan fácil de dejarlo porque es que el cuerpo se ha acostumbrado a esa carga de sustancias físicas que generan la el mal genio entonces decir que lo voy a dejar así de fácil pues se complica un poquito porque es que es como si fuera una adicción de tu cuerpo ¿cómo lo trabajo? con conciencia plena saber cuando me está avisando el cuerpo que va a empezar la ira hace unos días estuve en un supermercado y una señora dijo tengo tanta rabia que me está subiendo desde los dedos de los pies es una manifestación de que uno siente cuando se va a enojar entonces cuando yo empiezo a sentir esa emoción que es dañina que me está perjudicando enseguida hay un momentico nada hago con esto respiro doy una vuelta miro por la ventana suelto y trato de darle manejo a la situación que es difícil claro que es difícil hasta Angeli Capaz que es la psicóloga que tienen al frente se enoja pero también tenemos que empezar a hacernos conscientes de cómo empezar a regularlo para que eso no nos genere enfermedad ¿ok? es como algo que tenemos que pasar entonces cuando esa información llega a nuestro cuerpo está ahí generando malestar ataca estos órganos que realmente son vitales para nosotros y que por nuestra falta de conciencia en la regulación emocional obviamente los empezamos a dañar ¿sí? entonces el cuerpo empieza a somatizar me voy a pasar un poquito este pedazo ¿cierto? listo la el cuerpo empieza a somatizar entonces por ejemplo cuando mis dolencias son en la parte izquierda la teoría la teoría de la biosanación dice que es relacionado con las experiencias que se relacionan con lo que recibo si no recibí algo si recibí mucho si no estoy recibiendo lo que quiero entonces esa es como una de las zonas en las que se empiezan a activar las dolencias cuando la dolencia es en la parte derecha tiene una relación con lo que yo no puedo expresar entonces es todo eso que me guardo muy bien y cuando es en la parte central de mi cuerpo son cosas que son difíciles de solucionar ¿sí? que me cuesta que son trabas que me pone la vida que otra vez me pasó este tipo de cosas y yo no sé cómo cómo darle trámite ¿cierto? y cuando es relacionado con el eje horizontal ahí es que hablamos que tiene que ver con las relaciones interpersonales entonces resulta que los pies las piernas el pecho las manos cada una de estas zonas está relacionada con una situación entonces hablan que los pies es como algo relacionado con la realidad que estoy viviendo y con esa capacidad que tengo o esa discapacidad que tengo para afrontar esa situación entonces miren que cada una de esas zonas de nuestro cuerpo lo que están haciendo es mandándome señales e informándome que algo está ocurriendo me voy a ir por acá un pedazo bien largo me voy a ir a este a esta imagen ahí ahí creo que ya estamos viendo todos la cara miren les voy les voy a mostrar cómo este tema es tan real en la vida de los seres humanos y les traje una foto mío porque no quise traerles foto de otra persona ¿listo? miren esta soy yo nunca he sufrido de apne jamás en mi vida ni siquiera cuando era una adolescencia ¿ok? angélica a los 40 años esta es angélica sometida a una situación de estrés que no no sabía manejar muy bien y esta es angélica recuperándose después de sanación bioemocional muy bien aprendiendo a identificar qué era lo que me estaba generando ese estrés y esa angustia perdonando a las personas a las situaciones e incluso a mí misma por ser tan exigente ¿sí? y ahí es donde empieza la recuperación porque hasta este punto ni siquiera el tratamiento funcionaba ¿ok? entonces continué con mi tratamiento y también empecé a trabajarle a mi mente el acné a los 40 años no es normal para nadie para ningún adulto a menos que tenga un problema hormonal ¿sí? pero el cuerpo está manifestando y está mandando señales entonces miren todo el daño que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos simplemente por no ser consciente de lo que está pasando por acá nos dice Omar cordial saludo dentro del mundo psicosomáticos las miles de emociones diarias son de orden inconstisente se somatizan esas emociones de los mecanismos de defensa muy bien frente a que si somatizamos claro que lo hacemos es la forma en que manifestamos por eso la prevención es tan importante y tú puedes hacer ejercicio tomar agua alimentarte de forma saludable pero también hay que tener saludable nuestra mente y aquí yo quiero compartirles un poco de lo que tiene la esprilla porque realmente me parece que es muy importante y aquí lo podemos revisar entre todos para ver qué podemos sacar de ahí y de qué forma podemos ayudarnos en este tipo de situaciones entonces denme un chancecito aquí yo voy buscando la página de ella y de paso esas cosas que me están diciendo ya que están padeciendo podemos empezar a revisarlas entonces por aquí les comparto la pantalla y aquí la tenemos ok muy bien entonces miren que esta persona aquí la tiene se llama Andrea de la Estrilla aquí está la pueden buscar la pueden seguir porque es muy buena y de hecho la recomiendo mucho ok ella habla de que hay que escuchar el cuerpo entonces por ejemplo allá alguien nos hablaba de molestias en la cabeza resulta que la cabeza está emitiendo un mensaje ¿cuál es ese mensaje que está emitiendo la cabeza? primero vamos a ver qué significa la cabeza miren lo que nos dice biosanación ok desde la teoría de la biosanación la biosanación nos dice que la cabeza es nuestra identidad representa la cabeza de la familia ¿sí? muy bien del hogar incluso de las relaciones con el padre entonces cuando nosotros hablamos de la cabeza la cabeza dice que aquí están los pensamientos la capacidad de comprensión y la capacidad de síntesis y habla de que la cabeza está relacionada estrechamente con la representación de nuestra imagen o sea de cómo nos ven y también de cómo nos vemos ¿sí? y resulta que cuando la cabeza se enferma el mensaje que está mandando la cabeza puede ser alguno de estos que les voy a informar acá la cabeza nos está diciendo esto nos invita a que nos preguntemos si es que tenemos muchas ideas que nos rondan entonces estoy pensando mucho una situación le doy muchas vueltas y no puedo parar de pensar en esa situación perfecto si hay algunas opiniones personales ¿sí? o pensamientos personales sobre nosotros o sobre otros y también uno de los mensajes que envía la cabeza es si yo tengo algún concepto de autoridad con el padre o tengo una situación con mi padre que de pronto no he podido solucionar Angélica ve si es que yo nunca viví con mi padre o tengo una discusión con él y no lo he podido manejar o murió cuando era muy joven y todavía me duele mucho ahí estoy exteriorizando ok y estoy empezando a trabajarle a mi cabeza que es donde se está manifestando el dolor la tensión lo que ocurra pues con la cabeza muy bien y existen por decir así como unas palabras pues para las personas que pueden confiar en la programación neurolingüística porque para mí esto no es más sino programación neurolingüística yo en mi proceso de sanación puedo repetir estas palabras diariamente en la mañana y en la noche antes de dormir para trabajarle también a mi cabeza ¿sí? entonces frases como estas me amo y me apruebo tal y como soy lo que estoy haciendo es una programación estoy reprogramándome para ayudarle a esa enfermedad a que empiece a fluir a que empiece a sanar muy bien esto como les digo hace parte de una teoría es la biosanación emocional no es otra cosa adicional por favor para que lo tengamos claro o sea hace parte de todas las investigaciones que los profesionales realizan y pues que han venido haciendo pruebas y efectivamente funciona por acá me pregunta Beira que si se consigue por internet si puedes seguir a la a la señora Andrea a la doctora Andrea de la Esprilla y por ahí puedes trabajarlo ¿sí? ella está en instagram está en todas partes de hecho hace cursos y todo no tengo nada que ver con ella pues solamente conozco su programa pero sí pues para las personas que están interesadas pueden buscarla muy bien ¿qué otra palabra puedo repetir frase puedo repetir constantemente cuando de la cabeza se trata? tomo decisiones con claridad conciencia facilidad y paz muy bien y esto también es un llamado a las personas que tienen mucho miedo de tomar decisiones que piensan mucho las cosas muy bien la otra es me reconozco como la autoridad de mi vida y me permito hacerlo en armonía con el entorno eso es cuando a veces esa relación con el padre me quita a mí como como ese derecho a expresar ¿sí? entonces miren que hay tres frases por cada una de las de las zonas de mi cuerpo que yo puedo empezar a trabajar ¿sí? a repetir todos los días a la misma hora y con toda esa fe de que me voy a recuperar además de eso para trabajar estas situaciones que nos generan enfermedad es muy importante también los espacios de relajación y también de estar conmigo mismo entonces hay un ejercicio de respiración que quiero enseñarles a todos para que lo hagamos antes de empezar con las frases de pronto empezar a entrar en contacto con mí mismo y sacar pensamientos intrusivos que llegan a molestar y que a veces ni siquiera nos permiten hacer el ejercicio o sea estoy tratando de hacer el ejercicio y todavía estoy pensando en la situación ¿cierto? entonces miren cómo se hace la respiración toman aire por nariz sostienen en cuatro y lo botan con un sonido como si tuvieran una abejita en la lengua entonces miren tomamos aire por nariz y botamos por la boca así hasta que salga todo el aire nuevamente respiramos sostenemos y botamos por nariz como si fuera una abejita ¿ok? muy bien entonces de esa forma ya empezamos a repetir nuestras frases nos podemos agarrar nuestra cabeza las manos también tienen mucho poder curativo pero confiados que esto también va a funcionar es una parte distinta de la medicina ¿sí? o sea es algo diferente pero que también invita a que empecemos a sanar esas emociones internas que exacerban la enfermedad hemos tenido personas que nos dicen Angélica yo venía bien y de un momento a otro tuve muchos problemas en mi trabajo mucha presión y empecé a padecer de tiroides y estoy mal estoy en un tratamiento delicado pero miren que lo que exacerbó la patología fue una situación de presión puede que la tengas pero a veces está ahí quietecita y se activa con este tipo de situaciones me gustaría que de pronto Veira votamos por la boca no sé si lo dije mal tomas por la nariz sostienes y votas por la boca con el sonido de la abeja incluso si pones las manos en tu pecho vas a sentir la vibración y eso hace que te concentres en el tema de la respiración muy bien quisiera que me escribieran de pronto alguna zona del cuerpo que quieren que revisemos y lo hacemos ya sea por ustedes por otra persona muy bien Heidi perfecto esas frases hay que decirlas todos los el estómago vamos a buscar el estómago que me lo están por acá colocando listo pues vamos a buscarlo y aquí en el índice de las tarjetas tenemos estómago menos momentico yo lo voy buscando que es que está como por acá abajo un segundo un segundito escuchar a tu cuerpo si está aquí espérenme un segundo que no sé por qué se me han perdido hoy porque no me aparecen mientras tanto vamos viendo si tenemos preguntas Amy me ayudas a leer si tenemos algunas preguntas mientras tanto claro que sí pero bueno por el momento solo nos están como comentando ah bueno mira acá tenemos una pregunta de constanza se puede mejorar los dolores de la fibromialgia claro que sí y les cuento que la fibromialgia es una de las de las enfermedades que tiene mayor contenido emocional sí y la fibromialgia genera las personas que a veces como es que es los otros no les crean sí entonces a veces resulta que la persona dice como tengo este dolor en este lado de mi cuerpo me está pasando esto y resulta que los otros no le creen porque es que la fibromialgia no se ve y es como si tuvieras por dentro de tu cuerpo un montón de moraditos también se puede trabajar con la programación con con las tarjetas pero no sé qué me pasó aquí bueno ¿qué otras preguntas tenemos adicionales de pronto? no pues acá tenemos es ya como participación de las personas que quieren saber acerca de pues de lo que nos estabas comentando dicen que miomas en el útero las rodillas y columnas la espalda muy bien el listado que tenías anteriormente vimos estómago por aquí ya lo viste ya lo vieron de pronto yo no lo he visto pero en el listado que tenías anteriormente sí igual aquí me están saliendo es que creo que hicieron una actualización súper sí mira entonces ya veo que están saliendo espaldas y hay una por ahí anterior a las que estamos viendo estómago por aquí apareció el estómago lo que pasa es que nos actualizaron la página muy bien aquí señora qué pena te interrumpo Angélica mira es que me parece importante esta pregunta y más pues ahorita como en el mes de agosto que estamos con el virus del papiloma humano se está promoviendo mucho el tema y la vacunación para este tema entonces me pregunta Valeria el virus del papiloma humano se trata con algo bueno el virus del papiloma humano nos hablan que es casi que parecido a un cáncer por decirlo así tiene unas fases y unas etapas y cada fase pues obviamente tiene un tratamiento para tramitarlo ¿sí? igual pues ahí si necesitamos acompañamiento del médico pero podemos revisar esa zona del cuerpo qué significa aunque obviamente ustedes saben que esto tiene un contenido de transmisión o sea no es que es algo que salga efectivamente nosotros como otras enfermedades que las producimos nosotros mismos sino que tiene un componente de transmisión ¿sí? bueno entonces ¿quién me preguntó por el estómago? el estómago lo que nos indica es que es esa capacidad que los seres humanos tenemos para digerir la vida el alimento las relaciones e incluso las ideas entonces ¿qué pasa? emocionalmente a veces hay cosas que nos dan mucha ronda que nosotros decimos sí lo acepto pero no lo perdono o lo acepto pero no estoy de acuerdo muy bien y ahí viene la afectación a mi estómago la función del estómago es digerir los alimentos muy bien y las funciones que tienen es almacenar la comida que se ha digerido descomponer los alimentos y hasta convertirlos en líquidos muy bien esta es la función del estómago entonces el mensaje que el estómago muestra en esos momentos en esas situaciones si es el siguiente el mensaje que nos envía es este qué situación en torno a la mesa me irritan constantemente entonces de pronto a la hora de tomar tus alimentos coge rabia tienes discusiones te sientes solo porque no tienes con quien compartirlos ¿sí? puede ser uno de los mensajes que nos está enviando nuestro estómago o ¿cuáles son esas cosas que yo no expreso y que me generan mucho enojo se manifiestan en el estómago ¿qué personas o situaciones las percibo como intrusos dentro de mi núcleo y me generan inestabilidad entonces no digiero a esa persona no me la paso no puedo con ella ¿sí? ¿qué situación persona o idea no puedo digerir esos son los mensajes que nos envía el estómago miren que esa es como como la manifestación y luego aparece la enfermedad generalmente lo que aparece es una gastritis pero ¿cómo lo trabajamos? con estas frases que tenemos acá ¿listo? entonces el estómago dice lo siguiente frases para la mañana después de la respiración consciente 10 minutos de respiración digiero los nuevos momentos que me ofrece cada día el cerebro es inteligente el cerebro hace mucho caso por eso la reprogramación es importante por eso cuando a mí me dan un diagnóstico de un cáncer que es una de las enfermedades que nos asustan mucho mi actitud realmente influye en mi proceso de recuperación ¿sí? entonces por eso es que es interesante este tema de biosanación emocional la otra frase que tenemos para el estómago es suelto el control ¿sí? porque el estómago retiene muy bien y vivo con tranquilidad total muy bien acepto las diferencias de los que me rodean con amor entiendo que no todos somos iguales en la casa que no todos somos iguales en el trabajo ni siquiera pues en donde nos relacionemos ¿cierto? reconozco mis emociones libero la rabia y el enojo y dejo que se alejen en libertad entonces estas frasecitas que tenemos aquí nos sirven para trabajar en compañía de mis médicos mi tema de estómago ya sea una gastritis un colon unas diarreas frecuentes en fin enfermedades obviamente mucho más graves y más delicadas las puedo tramitar con este tipo de frases muy bien bueno ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué otro quieren que revisemos? hombros y brazos está por aquí sí por ahí y también bastante angélica sobre la espalda listo muy bien entonces vamos a regresar a buscarlo aquí en las categorías a ver ¿qué nos aparece primero? ¿qué nos aparece primero? y lo vamos revisando ¿no tenemos tiroides de pronto por ahí? sí por ahí vi también tiroides tengo una pregunta ahí para ti dicen colon ¿el colon también ya va asociado con lo que tú decías del estómago? sí ¿cierto? pero también puede que encontremos el colon aquí ¿sí? vamos a revisar tiroides que ya la tengo aquí a la mano y que me gusta mucho porque siento que entre las investigaciones que se han realizado muchas personas sufren de tiroides ¿sí? sabemos que hay hipotiroidismo e hipertiroidismo ¿sí? pero todo este tema es con la tiroides de hecho hay algo que se llama el timo que las personas a veces lo conocen con una palabra como coto y también está muy relacionado con el tema de la tiroides ¿sí? entonces ¿qué nos dice la tiroides? aquí se encuentra la relación con el tiempo y con la capacidad de expresar entonces las personas que viven con muchos afanes o que se dan cuenta que no han podido realizar cosas en los tiempos que consideran importantes empiezan a presentar este tipo de síntomas ¿sí? o enfermedades la tiroides se encarga de producir la hormona tiroidea que va a realizar o acelerar el metabolismo del cuerpo es nuestro reloj biológico y como les decía ahora tiene que ver con la con la percepción que tenemos del tiempo y con la capacidad de expresar ¿sí ven? por eso es que tenemos que manifestar las cosas tal cual como las sentimos obviamente de una forma muy respetuosa pero es hacer esa manifestación de lo que nos está lo que estamos sintiendo ¿ok? ¿estás preocupado? no te lo guardes cuéntale a tu familia estoy preocupado porque me pasa esto que es que ellos se preocupan sí pero es que tienes que soltar porque si no sueltas te enfermas ¿sí? entonces el mensaje que nos envía la tiroides es este ¿has pensado que el tiempo pasa rápido y no has realizado lo que quieres? entonces es que me preocupa mucho que nunca he viajado que quería tener hijos y pues ya me estaba llevando pues como el tiempo y no los he tenido que quería estudiar y no lo hice que estaba que anhelaba casarme y no logré casarme muy bien ¿quieres pasar a la acción pero lo postergas y no logras tus objetivos entonces tú deseas algo con el corazón pero algo pasa o esta vez no puedo o primero es esto y empiezas a postergar y el cuerpo siente eso el cuerpo lo percibe ¿muy bien? te das el permiso de expresarte libremente ¿cómo te relacionas con el tiempo? nunca es suficiente y estás de afán todo el tiempo ¿quieres que pase más lento el tiempo? estas son las preguntas que nos debemos hacer las personas que tengan ese tipo de diagnósticos muy bien y vamos a mostrar las frases que podemos trabajar cuando somos pacientes con un diagnóstico de tiroides hago mi respiración consciente estoy en contacto conmigo y digo lo siguiente transciendo viejas limitaciones y me permito expresarme libre y creativamente ojo y no solo repetir es que cuando esté en esa situación donde quiero decir algo no me va a dar pena voy a decirlo tranquilo con respeto en un buen tono y voy a soltar muy bien cuento con el tiempo y el ritmo perfecto para avanzar en la vida y también voy a empezar a hacer acciones que de pronto no he podido realizar y si están en mis manos a hacerlos las voy a tramitar ¿listo? me permito actuar y reconozco cada paso que doy hacia el logro de mis objetivos mi ritmo y mi tiempo es único y lo disfruto como tal ¿sí? todos los días lo repito bueno me decías que teníamos espalda ¿cierto? la que más tengamos porque creo que el tiempo nos da para una más a ver espérame revisamos rápidamente manos hombro rodillas a ver bueno parece que como que las piernas las rodillas las rodillas esos son los que estamos cargando muchas cosas ¿ok? los que llevan un peso muy fuerte eso es lo que las rodillas nos indican pero vamos a verlo desde la biosanación que por aquí están por ahí yo veía una persona que decía que cómo trabajan los temas del corazón pero en cuanto a los sentimientos vean que el colon aparece aparte en cuanto en cuanto a los sentimientos y yo yo te sugiero que busques con quien conversar y si tienes la oportunidad de visitar a un psicólogo hazlo hazlo porque es que es como el mecanismo para también poder tramitar eso que nos duele tanto en nuestro corazón a nivel emocional ¿sí? rodillas miren lo que dicen las rodillas las rodillas nos dicen lo que significan ¿cierto? a ver yo veo que estemos bien sí lo que significan las rodillas es lo siguiente en ellas puede haber orgullo o puede haber sumisión ¿sí? te ayudan a moverte y a cambiar la dirección te proporcionan estabilidad necesaria para el movimiento o para la pausa y representan rigidez y flexibilidad ¿sí? entonces cuando nos vamos al mensaje que nos está mandando la rodilla para que empecemos a aprender a escuchar nuestro cuerpo la rodilla nos dice me impongo obligaciones y si no las llevo a cabo siento culpa entonces si ven encargo cosas ¿muy bien? personas muy rígidas ¿sí? que si no cumplen lo que se ponen en la cabeza o se plantean enseguida se sienten muy culpables o muy angustiados ¿ante qué? o ¿ante quién te tienes que arrodillar? ¿sí? puede obtener los resultados que deseo en lo que hago ¿cómo me relaciono con la autoridad? ¿te obligas a hacer lo que no quieres? ¿o te obligan a hacer lo que no quieres? ¿te impides hacer lo que deseas? sentirte o mostrarle vulnerable o sometido te hace sentir incómodo entonces ahí es donde empieza son los mensajes que nos está enviando y son los que yo tengo que escuchar para empezar a tramitarlos la forma de reprogramar es la siguiente me doy la libertad de realizar lo que deseo para mí más alto bien ¿sí? soy flexible para mí para los cambios y para los demás reconociendo mis opiniones y mis deseos me reconozco como mi propia autoridad y fluyo en armonía con la autoridad en cada uno de los ambientes que habito ¿sí? entonces esta es una forma es una estrategia nueva que existe para poder empezar a reprogramarnos y para empezar a ayudarnos también desde lo que la mente desde lo que las palabras emiten miren que cuando decimos tengo mil cosas que hacer enseguida aparece el estrés y usted ni siquiera tenía mil cosas que hacer porque no alcanzamos a hacer mil cosas en un día ¿sí? pero su mensaje lo que está haciendo es mandándole la información al inconsciente de que usted tiene mucho y empieza a angustiarse y empieza a estresarse y el estrés también es una enfermedad entonces esto es como como una alternativa para que revisemos nos escuchemos nos hagamos cargo de lo que pasa en nuestra vida y pues también busquemos otras estrategias en los procesos de sanación muy bien el tema es creer y hacer los ejercicios diariamente tal cual como se nos indica porque el cuerpo grita lo que la boca calla ¿sí? 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 ¿sí?